La cocina de Baja California sabe a pasión, a entrega, a felicidad. Mi amor por la cocina nace desde niño, cuando mis abuelas me inculcaron todo este amor. Mi amor por la cocina de Baja California nace a través de compartir con mis compañeros y colegas chefs. Me enamoré de esos sabores tan sinceros. Probar un erizo, probar un ostión con ese sabor único a amar. Hacemos la fusión y nos dará como resultado esta gastronomía increíble. Cocinar es más que seguir una receta. Cocinar es crear. Es compartir. Y en Tijuana, cocinar es nuestra identidad. Te invitamos a comer a Tijuana. A conocer la gastronomía. Más revolucionaria de México. ¡Luego! ¡Luego! ¡Luego!